¿Qué es la enfermedad de los niños? Estabilízate, infórmate hoy con el doctor Rubén Valdés que está muy bien acompañado. Doctor, qué bueno tenerlo aquí. Esta jovencita, ¿quién es? Esta es María Fernanda, va a ser nuestra modelito del día de hoy para poder hablar un poquito de la postura en los niños. ¡Ay, qué bella! ¿Tú has visto qué bella te ves? Bueno, pues ahí... ¡Qué linda! Bueno, realmente eso es lo que pasa, que nosotros no pensamos en que los niños también pueden visitar el quiropráctico. Eso es correcto y realmente hemos visto muchos beneficios de trabajar con la postura desde los niños bien temprano en su vida. Muchos de los problemas que después los adultos experimentamos comienzan desde esta edad y a veces pasan sin diagnosticar, porque muchos de los especialistas no tienen todas las herramientas para poderlos trabajar. ¿Y son como consecuencia de los que cargan en la escuela? Porque realmente uno evita que ellos ejercen algún tipo de peso, ¿no? Pero, ¿cuáles serían los problemas? Bueno, muchas veces pueden ser cosas en el mismo desarrollo, en la forma que se desarrollan los patrones motores en los niños. A la misma vez pueden ser posturas que asumen en los escritorios, la cantidad de peso que tienen en sus bultos. Todos son cositas bien importantes. ¿Qué usted le dice allá, por ejemplo, con relación a la postura? ¿Puede decir? Porque tan joven, ¿verdad? No están pendientes a nada de eso. Sí, en el caso de los niños es bastante simple. Es cuestión de darle unos ejercicios individualizados y especializados para los hallazgos que tengamos en cada caso. Y entonces, trabajar junto a los padres para que los padres puedan llevar a cabo los ejercicios de una forma rutinaria. ¿Cómo cuáles? Podemos hacer ejercicios, por ejemplo, de estabilización para la columna, ejercicios abdominales, ejercicios para los piecitos, ejercicios para la escápula. Podemos, bueno, hay un sinnúmero dependiendo realmente del área y lo que encontremos posturalmente. A mí me gustaría enseñar con María algunas pruebitas y que los padres pueden hacer en la casa. Así que María, vamos a pararte aquí en la sillita. Ok, bien importante que los padres chequen primero que nada desde los piecitos y empiecen a subir en su evaluación de sus niños para encontrar cualquier cambio postural que sea importante. Muchas personas no lo consideran, pero los piecitos es algo bien importante en los niños porque de ahí comienza la estabilidad que va a subir por el resto del cuerpo. ¿Qué debería llamar la atención, doctor? Ok, siempre cuando estamos mirando el piecito de un niño, debemos de poder meter por lo menos la puntita de nuestro dedo debajo del alquito. Ok, un piecito que no se ve elevado, que se ve completamente plano es una indicación de algo que se llama el pie plano y puede producir problemas. ¿Y qué puede entonces usted hacer ahí? ¿Qué recomienda cuando eso ocurre? Ok, pues hay muchos ejercicios, se han hecho muchos estudios de que si plantillas, ponle esto, ponle una elevación. Sabemos hoy en día que la mejor cosa que existe para el pie plano es llevarlo a correr a la arena en la playa porque eso activa los músculos plantares y le eleva al arco. Y no le gustan muchos de ellos, no les lo soportan. No, ni nada. Entonces, hay mucho que se puede hacer por ellos a este punto para evitarle esos problemitas en los tobillos y en las rodillas. Segundo, vamos a monitorear el ángulo de las rodillitas. De las rodillas. No lo está activando bien y no puede separar las rodillitas. Eso es un predecesor para caídas en los niños, para dolor en las rodillas, todo ese tipo de cosas. Así que algo bien sencillo que se puede detectar de bien temprano. ¿Y qué más? Podemos también chequear la columna. Esto es bien importante. ¿Tocarla? ¿Tocarla y ver el curso de ella o cómo no termina? Exactamente. Vamos a seguir el curso porque muchas de las escoliosis que se desarrollan en los niños más tarde en la vida, a veces se pueden detectar a esta edad a los 4, 5, 6 años. Así que la forma más sencilla es pedirle al niño que se toque los pies, toca los pies, María. Y entonces vamos a seguir con nuestra mano la línea de la columna vertebral. Debe ser derechita. Debe ser derechita desde las caderitas hasta la cabeza. Si se ve alguna, vuelve de nuevo, María. Si se ve alguna rotación, un ladito más alto que el otro, alguna desviación en esa línea, definitivamente eso es algo que hay que chequear. Ya ella va para la escuela pronto. ¿Verdad? ¿Estás contenta, María? ¿Sí? Ya nos tenemos que ir, pero ¿qué bulto es el más recomendable para ella? Ok. Para niños pequeños siempre se recomienda mejor bultos de ruedita. Es bien importante que no tengan mucho peso en la espalda esta edad. Una vez son un poquito más grandes, ya hay unos bultitos que tienen un poquito de aire en la parte de la espalda y unos clips en el área del abdomen y del pecho. Eso distribuye el peso mejor y les cuida la espaldita. Para más información pueden llamar al 787-790-7855 o visite la página www.espasmosmuscular.com. Seguimos con el Wood.